Saluda, saluda. Tiene un canal de YouTube. Que hubo le comba. Se llama Omar Mendieta, es bien pendejo. Estás igual. No la hace. Tú tampoco. Christopher. ¿Lo vas a hacer? Sí wey. Quiero verlo. Veinte bolas a que no lo hace. Arre. Cierro, pasgado. Ya, ya lo apuntaste. Mi madre es wey. Sí, un día me agaché y me amarró los tenis. Jálate con los gustaches. Jálate con los gustaches. Compá, ¿qué pasó? Aquí el comba. ¿Me vas a pagar? Yo aquí lo traigo, ya sabe que sí pago. Aquí el comba. Tú no pagas hijo de la chingada. Yo no. Yo te doy cinco pesos. Y gana, no traigo el dinero ahorita. Ah no, si lo traigo. Chingado, nunca trae nada. Te doy la feriecita. Arre. Arre. Jálate. Jálate. Hazle la parada allá en la esquina. Ja, 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 ja. A la verga, se paró. Tira la mochila, Christopher. Ja, 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 ja. Vámonos.